Hola, hola príncipes y princesas, espero que se encuentren muy muy bien y que tengan un excelente inicio de semana. Mi nombre es Paula y gracias por estar aquí compartiendo tu tiempo conmigo en el canal Prince Georgie. Hoy te comparto la frase que dice, la vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento en el que se presenta. Y si eres nuevo y te gusta el contenido, pues te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Y además, en la descripción te dejo mis redes sociales donde puedes compartir tus proyectos. Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar con las compras. Ya algunas tienen tiempo, no se las había podido subir. Entonces las junté con las nuevas compras, ahora sí que vienen revueltas. Y también son de varios lados, no son del mismo lugar. Es de Portal San Ángel, de Miramontes, de Bodega Urrera. Entonces ya no recuerdo bien dónde compré cada cosa. Entonces sí no les voy a decir, pero les voy a mostrar lo que he encontrado. Bueno, ya saben qué es lo de papelería. Vamos a empezar con lo de papelería, que ya está en descuento. Estas me parecen que me salieron en 10 pesos o 11 pesos. Este todavía lo encontré cuando estaban, todavía no estaba en descuento lo de papelería. Vienen dos post-tick y dice que traen 90 piezas, pero yo creo que entre las dos, yo creo que vienen de 45. Y me gustaron porque vienen en tono pastel, vienen en tono rosa y tono amarillo. De ese mismo encontré estos, que son notas adhesivas, pero en forma de letra. Y me gustó este, pues viene con la letra P de mi nombre y me gustó. Me hubiera gustado más en otros colores, pero nada más había en tono azul. Entonces por eso nada más me traje uno. Creo que este costó 6 pesos. La verdad, si me equivoco en algunos precios, pues es que ya tiene algún tiempecito que compré algunas cosas. Y compré este de notas adhesivas y este dice que contiene 50 hojas. Pues está muy bien. Vienen pequeñitas. Después encontré la colección de Avengers y me traje este sacapuntas con la forma de Iron Man. Me gustan mucho estas películas, pero la verdad no me gustaron mucho cómo venían. Ni los clips, ni los imanes. También venía otro del Capitán América, creo que los sacapuntas, pero ninguno me gustó como venía hecho. Ahí se lo enfocó. Este es el que me gustó mejor, que está más hechecito, mejor hechecito. Entonces este sí lo compré. Fue el único que me gustó. Y eso que es de mis películas favoritas, pero la verdad las demás no me gustaron cómo venían hechas. Compré estos plumones de Crayola. Punto fino, mediano. Lavables. Este ya también no recuerdo cuánto tuvo el costo. Vamos a ver. Vienen los 20 colores. Este es para hacer lettering. Y este lo compré porque mi sobrina me los pidió, me los encargó por si los llegaba a ver. Entonces los compré para que ella empiece a hacer lettering. Ya empezó también con el gusto del lettering. Entonces le conseguí estas de 20 piezas. Y estas son para ella. Luego yo encontré estos que son de la marca Grace Art. Trae 30. Estos se parecen a esos porque también son punto fino. Bueno, punta mediano. Y aquí aparece el dibujito. Vamos a verlos. Estos ya también los encontré en descuento. Sí. Vean. Esta marca la había oído sonar mucho. Pues vamos a ver qué tan bien pintan. Vamos a probarlos. Pues pintan bastante bien. Yo creo que tienen la misma calidad que Crayola. Y estos los encontré ya en descuento porque ya saben que lo de papelería ya está en descuento. No recuerdo bien su precio. Pero creo que este y este costaban el mismo precio. Pero este trae 30 y este 20. Yo creo que estamos pagando la marca porque en realidad pues vienen igual, igual, igual. Y la calidad se me hace igual que el de Crayola. Pero este trae 30 piezas. Vean qué bonitos colores trae. Este parece pastel. Aunque, pues yo me fui más. No creo que vengan muchos pasteles. No, son fuertecitos. Vean los tipos de morado. Pero para empezar a hacer lettering, yo creo que está bastante bien. Y hay que aprovechar ahorita que ya está todo lo de papelería en descuento. Entonces, por eso me los traje. Ahora sí, vámonos a empezar con lo de prichos. Vamos a empezar con este que es un cortador para galletas en forma redonda con onditas. Este ya saben que los uso más para hacer mis figuritas de foamy moldeable. Y este también yo creo que si lo hacemos bien en el foamy, queda bien para poderlo recortar con esta forma. Trae varios tamaños. Trae seis tamaños. El pequeñito me gustó mucho. Ahí está. Ya saben que yo estos no los ocupo para lo que realmente es, sino para aquí. Pero pues también se me hace muy bueno para las galletas porque vienen de diferentes tamaños. Para las que son reposteras. Y encontré también esta bolsita en forma de helado en la sección de regalos. Me gustó mucho porque vienen unos tonos pastelitos. Y para ponerlo en mi escritorio como decoración. Me gustó mucho. Con los tonos pastelitos que vienen. El cupcake. De la colección de gato encontré todavía lo que son los cubre llaves y el llavero. Vamos a abrirlo. Este ya lo había conseguido. Pero que creen que mis llaves apenas el domingo, ayer, abrí mi puerta y se me rompió mi llavero que traía que era de la colección Cute, me parece. Si no me equivoco, era la de la camarita. Al momento que giré la llave, se me rompió mi llavero. Y dije, ay, lo tendré que reemplazar yo bien triste. Y dije, ay, pues me gustaría reemplazarlo con el llaverito de gatito. Ojalá que lo encuentre y vean, sí lo encontré. Voy a reemplazar entonces ahora mi llavero. Y este, el cubre llaves, yo creo que también lo voy a ocupar. Estos sí los voy a ocupar para lo que realmente es. Ya saben que yo estos los ocupo para hacer colgantes, para los álbumes, para las carpetas. Pero estos sí los voy a ocupar para lo que realmente es, que son el cubre llaves y el llavero. Quise encontrar el llavero que es más grandecito, pero no, ya no hay. Por suerte encontré estos todavía. Yo creo que tuve suerte porque ya saben que esta colección voló. Y también encontré lo que es este colgante para puerta con campanita. Este está muy bonito, me gustó mucho el gatito. Y con la campanita me gusta mucho para ponerlo en los colgantitos de las carpetas. Este salió con el pandita también y me encantó cómo quedó cuando hice el colgante. Entonces todavía no he hecho un proyecto con esta. He estado ocupado, he estado haciendo cosas. También me dio un momento de descanso. Me tomé unas vacaciones. Por eso no les estaba subiendo videitos. Pero ya ahorita, ojalá que ya pueda subirles un poquito más de contenido. Y me traje este llavero del gatito, todavía lo encontré. Porque luego llego a hacer los proyectos y me quedo sin, sin, este, sin producto. Porque ya saben que esta colección voló. Después de esa misma colección encontré lo que son los manteles. Encontré este del gatito. Son dos piezas. Estos me gustan más para hacer mis cuadernos. Y esto es lo que yo ocupo para ponerlo, pues, de portada a veces. Y me gustó mucho cómo viene el, el gatito. Viene muy, muy bonito. Vean, ahí podría ser la mitad. Y la otra mitad, pues, vienen las letras. Me gustó, hay dos modelos diferentes de esta. Pero me gustó más este modelito de este gatito. Y ya es lo que encontré de esa colección. Salió también una nueva colección que es de Barbie. No me llamó mucho la atención. Había libretas, plumas y todo. Pero realmente no me llamó mucho la atención. Lo único que me traje de esa colección fue los clips y esta cajita. Por los colores que vienen en tono menta, morado y rosa. Este lila también. Y como estoy ahorita ocupando mucho estas cajitas, me la traje. Esta latita, pues, viene con su tapita atorada para que no se pierda. Aunque yo se las estoy quitando porque lo estoy ocupando como lapiceros. Pero me traje nada más la latita y lo que son los clips. Vienen bastante grandes. Vienen cinco piezas. Vienen la figura de Barbie. Barbie, que dice aquí con letras, en una estrella y en corazón. Se podría decir que es Barbie y un gatito. Me gustaron mucho los clips. Sobre todo más estos. La de la muñequita no tanto, pero el del gatito sí me gustó mucho. Nada más me traje este. Y la latita porque es lo único que me llamó la atención de esa colección. Encontré también la colección ya de Día de Muertos que ya también está por acabarse. Ya hay muy pocas cosas. Ya está todo escogido en todos lados. Y encontré lo que son estos imanes. Y yo no quería comprar ya nada de Día de Muertos este año porque tengo bastantes cosas del año pasado. Entonces dije, este año yo según mi idea es no comprar nada de Día de Muertos ni nada de Navidad porque pues tengo bastante del año pasado. Y ya eran casi los últimos, ya eran poquitos imanes de estas figuritas. Entonces dije, sí, no importa. Aunque sea dos piezas porque son las que más me gustaron. Y eso porque me encantaron estas. Estas, vean las calaquitas bien hechas con la muñequita. Sobre todo porque como viene esta vestida. Viene el pan, flores, la calaquita de este lado, una vela. Este me parece que podría ser un portarretrato. Y también compré este. Y este sobre todo por la Catrina. Me encantó la Catrina y el Catrin. Me encantaron los colores. Entonces dije, bueno, está bien, aunque no cumpla lo que dije de que no iba a comprar nada de Día de Muertos. Pero pues son dos piezas que pues realmente me gustaron mucho. Y hay veces que no vuelven a salir. Entonces por eso dije, pues sí voy a aprovechar, voy a comprarlas. Porque realmente sí, sí me gustaron mucho. Entonces sí, aparte que eran ya poquitas piezas de estas. Dije, sí me las voy a llevar. Y no me arrepiento, aunque no tenía que haber comprado nada de Día de Muertos. Pero pues no me arrepiento porque están preciosos los imanes de las dos piezas. Pues espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden compartir, darle like. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye. Adiós. Adiós.